Hola Rayados, como están, bienvenidos de nuevo al 90 Second Challenge, 90 segundos de preguntas para sus Rayados favoritos y en esta ocasión tenemos a un canterano, a un jugador que no solo para penales y goles, sino que también ha hecho goles y no solo en este país y en esta liga, sino en torneos internacionales como el Mundial de Clubes. Ya saben quiénes, ¿verdad? Claro que sí, y es nada más y nada menos que Luis Cárdenas, el Mochis aquí con nosotros. ¿Cómo estás Luis? Un gusto tenerte aquí en nuestro 90 Second Challenge. Hola, hola, mucho gusto, muy contento de estar acá, vamos a ver qué tantas preguntas podemos responderte y vamos a divertirnos un ratito. Claro, claro, de eso se trata, yo creo que sí te vas a divertir mucho y también todos los Rayados que están viendo este video, claro que sí, para que conozcan pues más de ti, de tus gustos y bueno, no solo cómo son dentro de la cancha, sino también un poquito más lo personal. A ver si estas preguntas, yo creo que van a estar divertidas, ya están listos para empezar. Pues vamos a empezar, listos, listos, vamos. Eso es todo, esa es la actitud que queremos entonces. Les recuerdo rápidamente, 90 segundos para responder estas preguntas, son muy sencillas. Y bueno, ayúdenme por favor a poner el conteo, la cuenta regresiva para estas preguntas. Y dice 3, 2, 1, ahora, si no fueras portero, ¿qué posición te gustaría jugar? Enganche. Libro favorito. La Vuelta al Mundo en 80 días. Tu ídolo de pequeño. Iker Casillas. Lo primero que haces al llegar a casa después de un partido. Besar a mi familia. Actor favorito. Liam Neeson. Parar un penal o meter un penal. Meter un penal. Un deporte que te guste ver en televisión. Tenis. Estación favorita del año. Invierno. Winter is here. Las cucarachas. Salsa verde o roja. Verde. Lugar favorito para vacacionar. Los Mochis Sinaloa. Corte de carne favorito. Ibai. Partido más difícil que recuerdas. El de Liverpool, del Mundial de Clubes. Fruta favorita. Plátano. Serie que te gusta mucho. Suits. Playa o montaña. Playa. Un superpoder que te gustaría tener. Volar. Mejor momento con rayados. El campeonato diciembre del 2019. Listo, pavón. Señoras y señores, rayados del Monterrey. Campeón del fútbol mexicano. Frase favorita. No tengo ninguna en particular. ¿Coleccionas algo? No. ¿Color favorito? Rojo. ¿Comida favorita? Tacos. Se acabó. Muy bien. Ya se acabó el tiempo. Estuvo muy bien. Estos fueron los 90 segundos. Oye, te vi muy bien, la verdad. Tenemos una pregunta bonus. Esta pregunta es sin tiempo, pero queremos que nos la contestes. ¿Conservas algún jersey de algún partido especial? ¿Algo significativo que hayas intercambiado con otro potero, otro jugador? Sí, me quedo con las playeras más representativas mías. Tengo la del Mundial de Clubes, del Campeonato de América, de los penales de Juárez. Sí, tengo varias. Tengo también algunas que he cambiado en mi carrera. Tengo una de Humberto Suazo, del Mundial de Marruecos, que intercambiamos. Así tengo algunas significativas para mí. Guau, no, pues qué joya de colección que has de tener, sin duda. Y bueno, pues, ¿cómo te sentiste? Contestaste muy bien. ¿Cuántas crees que fueron en total? No, no sé, la verdad. Pues, la verdad, te fue muy bien, muy, muy bien. Y mejor que a Maxi, contestaste un total de 24 preguntas. Muy bien. Así que hasta ahorita, en este ranking, vas en primer lugar. Ojo ahí, hay que ver en los siguientes. O a ver si otros rayados te superan. Pero, de momento, vas en primer lugar. Muchas felicidades. ¿Te la pasaste bien? ¿Te gustó? Sí, muchas gracias. Yo la verdad es que pensé que me iban a hacer más preguntas. Así que, a la siguiente, lo hacemos sin tiempo. Qué bien, muy bien. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Luis. ¿Algún mensaje para despedirnos para toda la ciudad? No, que muchas gracias por el apoyo. Que qué bueno que siguen alentando, que siguen acá con nosotros. Que nosotros trataremos de seguirles dando las más alegrías posibles. Y que no dejen de ir al estadio y de apoyar, que vamos a hacer lo que nos corresponde para salir adelante. Muchísimas gracias. ¿Te gustaría nominar algún compañero, otro jugador rayado que digas tú? ¿Puede superarme o que no te vaya a superar? ¿A quién te gustaría nominar? La verdad, no sé quiénes lo hayan hecho todavía. Supe que lo hizo Maxi, supe que lo hizo... ¿Quién más? ¿Nada más yo? No, pues, el siguiente que ponemos es a Esteban Andrada, para que venga a batallar poquito. Muy bien, entonces vamos a tener al Nighty Second Challenge entre porteros. Eso va a estar bueno. Muchas gracias a todos los rayados por ver este Nighty Second Challenge. Ojalá les haya gustado, denle like a este video. Obviamente seguirá rayados en todas sus redes sociales. Muchas gracias.